Y con eso me despido, espero que les haya gustado. No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha cambiado. No, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro locura, porque tus errores me traen amargura. Porque no sentimos lo mismo de allí. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia, el amor de ayer. No, aunque me jurás que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No, 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 no. Gracias.